Hola, abusitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Dado el apoyo del vídeo anterior... Ah. ¿Cómo? ¿Guardar? ¡Caso! Pues acaso, dado el apoyo del vídeo anterior, pues aquí tienes el capítulo número 2. Objetivo del día de hoy. Pues mejorar un poco lo que sería el restaurante. Y entonces habría que aumentar un poco más el cash. Lo que pasa es que claro. Pues necesitaría que los trabajadores, pues, hagan unas cositas, ¿sabes? Así que vamos a ver si el cocinero cocina, por favor. El chef se supone que tiene que recoger los pedidos. A ver un momento. ¡Pam! ¡Pam! Nada, de momento nada. Creo que es porque nadie ha pedido todavía comida. Vale, de momento nada, ¿eh? Pero bueno, se supone que el chef debería de cocinar. A ver... Ranking de estos. De momento... Estamos en stand-by. De momento esto es lo que hay. De momento no hay más. El cocinero va cocinando. Ok, me parece bien. Cocinamos esto. Perfecto. Voy a cerrar el restaurante. Y lo voy a mejorar. Entonces... Restaurante. Cerrar. Lo cerramos. Entonces se supone que deberían de irse. Se supone. Poner en descanso. Poner en descanso. Restaurante. Kick all. Vaciar tu restaurante. Ok. Entonces... Limpiamos esto. Limpiamos esto. Y vamos a ver cómo arreglamos el restaurante. Vamos a mejorar. Entonces necesitamos... Pam, pam, pam. Mira, una magdalena andante. Genial. Lo primero de todo sería... Vender las cosas. ¿De acuerdo? Así que vender. 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 Vamos a vender absolutamente todo. Y con el dinerillo. Pues vamos a mejorar un poco más el restaurante. De momento no lo voy a ampliar. Aunque sí que podría ampliar. Hombre, puedo ampliarlo un poco, eh. Sí, venga, va. Voy a ampliarlo. Pam. 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 Eh... Eliminar suelo. No. Eliminar suelo no. Pam, 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 pam. Déjame comprobar una cosa. Construcción. Paredes. ¿Se puede construir aquí? Déjame probar. Este objeto no puede ser colocado aquí. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Y aquí? No, no se puede. No sé por qué, la verdad. Las cosas como son. A lo mejor es porque necesito más parcela. Pero bueno, no pasa nada. Por favor, quita esto. O tengo que estar en modo construcción. Sí, tengo que estar en modo construcción. ¿De acuerdo? Pues no, pues nada. Vender. 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 Bueno, bueno. Voy a vender todo. Bueno, bueno, bueno. Fuera. Fuera. Por favor. Por favor. Ahí está. Ahí está. Esto también. Esto también. Todo fuera. Todo a tomar viento. ¿Ya qué va a hacer? Estoy creando. Estoy creando. No me entretengas. Pam, 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 pam. Se supone que aquí queda esto. Aquí queda esto. Esto. Y esto. Bueno, que quedaba esto. Pam, 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 pam. Bueno, bueno, bueno. A tomar viento todo el resto. Vender. 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 Canadairito, por favor. Bueno. 2000, ¿sabes? 2000. Bueno, con eso yo creo que podemos crear un gran y buen restaurante. Vamos a intentar que sea lo más acogedor y bonito posible. Así que déjame en la cajita de comentarios. Mientras tanto, ¿qué crees o cómo crees que va a quedar el restaurante? Ok. Ya hemos quitado todo. ¿Ya sabe qué? ¿Te has quedado sin restaurante? Ch, 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 ch. Tranquilidad que no pongo el parco. Vamos a ver. Paredes. Vamos a poner. Pared básica. Corta. Vamos a añadirle. Vamos a poner. Una con una ventanita, por favor. Por lo menos que sea un poco moderno. Aquí tenemos una que queda simétrica. Ponemos otra aquí. ¿Qué más? Ahora tocaría colocar paredes. O sea, esta. 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 No, perdón. Sí. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Tu, 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 tu. Rotamos. Oye, de momento. Pam, 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 pam. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué más? Ponemos puerta moderna. Por supuesto. Somos un restaurante modernillo. Así que, lo colocamos aquí. Así que, lo colocamos aquí, la puerta. Ponemos pared de cristal. Importante. Ponemos una aquí. Ponemos una aquí. Otra aquí. No sé por qué no cabe ahí, pero bueno. No, ahí no es. Por favor. Espérate, espérate, que me he equivocado. Espérate, espérate. Pam, pam, pam. Vamos a vender esto primero. Vamos a vender esto primero. De momento. Una, dos. Y la puerta me he quedado yo sin puerta, ¿verdad? ¿A qué me he quedado sin puerta? Pam, pam. Amigo. Vale, espérate, espérate. Que ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Vender. Vender. Y entonces voy a poner esta pared aquí. Y esta aquí. No, ahí no. Aquí. Entonces, quito esta. ¿Qué va a hacer? Estoy creando. Estoy creando. Estoy creando. Entonces, ponemos puerta moderna. Pues, más o menos. Bueno, espérate. Primero, primero déjame colocar las paredes. Entonces, ponemos una aquí. Otra aquí. Y aquí en medio vendría la puerta. Que sería. Vamos a colocar esto. Y esto. Está flipando en colores. Es normal, es normal. Es que somos profesionales. Somos profesionales. Puerta. Ahí está. Puerta moderna. Perfecto. Entonces, ahora. El techo. Vamos a poner. Pam, pam, pam. Techitos. Techito, techito. Techo de cristal. De momento no me interesaría. De momento no. Small, modern, raft. Espérate. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? A ver. Bueno. No. No, no, no. A ver. No, no, no. A ver, esta. Perfecto. Pam, pam, pam. Me sirve. Entonces. No, no, no. Espérate. Ya lo he puesto mal. Ya lo he puesto mal. Pam, pam, pam. Ponemos esto aquí. Podría poner algo de cristal. ¿Sabes? Que se vea la parte de abajo y la parte de arriba. Podría estar en el medio, ¿sabes? Pues, entonces. Se pone esto aquí. Se pone esto aquí. Se pone esto aquí. Pero. No, espérate. Ya lo he cargado otra vez. Si es que de verdad. Aquí. Aquí. Yo lo pondría en el centro. Otra vez. Si es que de verdad. Es que. Oye, en serio. Pam. Vender. Pam. Vender. Pam. Vender. Y creo que. A ver. Se supone que ahora. Me tendría que salir. Bien. Se supone. Pam. Pam. ¿Por qué no me sale ahora? Ah, claro. Espérate. Y. Por favor. ¿Por qué no me sale ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Explica. Ah, perfecto. Por si acaso. Por si acaso. Digamos que el restaurante está más o menos completa. Entonces, suelo. Vamos a quitar el suelo. Porque no me gusta. Así que. Eliminar suelo. Vamos a añadirle. Vamos a añadirle. Pues. Azulejos. ¿De acuerdo? Entonces. Colocamos el suelo. Y. Vamos a pintar. Las cositas. Como por ejemplo. El. El. Pa. El. 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 Las paredes. Las paredes. Las paredes. Van a ser. Totalmente. Blancas. Todas. Todas. Las paredes. Te estás gastando todo el dinero. En el. Sí. Lo sé. Lo sé. Pero. Quiero que quede. Lo más bonito posible. El restaurante. Así que. Eh. Una buena impresión. ¿Eh? Y además. A mí me gusta El destaque Entre el blanco y el negro Que puede quedar bastante bonito Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Así parece Así, además El blanco como que ilumina Más, ¿ves? El negro es como muy apagado Entonces Abajo El suelo No lo voy a pintar Porque esto es Bueno, se puede pintar, ¿no? De algún color así Vamos a poner esto Vamos a ponerlo Marrón Vamos a poner marroncito Entonces Empezamos por La cocina Importante La cocina es lo primero de todo Entonces Esta, ta, 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 ta ¿Esto qué es? No ¿Grill? No, esto no me sirve No me sirve No me sirve Esto son lavajillas ¿Esto qué es? No sé lo que es No tengo ni idea Las cosas como son ¿Qué haces? No coloques esto aquí Vender Vender, vender, vender Vender, vender Vender Voy a tener Voy a colocar esto mismo No pasa nada Entonces voy a colocar esto Aquí Aquí Coloco esto aquí Coloco esto aquí No tiene suficiente dinero Perfecto Perfecto Vale, pues voy a colocar ahora ya Las mesas Porque si no Voy a colocar esto Y voy a colocar Una silla No me llega, ¿verdad? No me llega el presupuesto Vale, pues voy a hacer una cosa Esto Espérate Voy a quitar Esto Y Esto Y voy a poner Pared normal ¿Sabes? Entonces Voy a poner La silla Esta De momento Coloco esta silla ¿De acuerdo? Entonces Paredes No, espérate Voy a decir una cosa Pam 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 Vender De momento Eso es lo que hay Paredes No Tampoco Y Entonces Colocamos Esta aquí Esta aquí Elignamos esto Y pintamos Importante La pared Que menos mal Que eso es gratis Porque si no Flipas De momento Esto es lo que Tenemos de acuerdo Entonces poco a poco El restaurante Irá cogiendo For Ahora tocaría Abrirlo Restaurante Español Restaurante español Guardamos Abrir Y vamos a ello De momento De momento Esto es lo que hay Trabajadores Retorno Y retorno Perfecto Pues ya podéis Ir haciendo cositas Está Ahora A ver si Trabajan Espero que sí Se supone que el Procinero Debería de Hacer la comida Hacer la comida Pero Espero que sí Espero que sí ¿Cómo se va a grabar No esto? Vale Voy bien Está grabando Bien Deja que me pongo esto aquí Perfecto Vamos Señor Ahí está No puedes ordenar Counter ¿Qué es counter? ¿Qué es counter? ¿Qué significa counter? Ah Espérate La nevera ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea la nevera? Creo que es por eso Cocina Claro Pero es que no llega Al presupuesto No llega Al presupuesto Vale Pues voy a quitar La puerta Voy a quitar La ventana Esta La ventana Esta Y Voy a Poner Pam Pam La neverita La voy a colocar Aquí Que creo que es eso Lo que se necesita Voy a colocar Las Puertas Porque Esto es lo que falta ¿Sabes? Si no ya miras tú Cómo entran los clientes Pintar Pam 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 Perfectos Y luego Las paredes Dirás Es un poco cutre El restaurante De momento De momento Luego ya veremos Qué hacer Salida Perfecto Ahí está De momento Esto es lo que hay Pone que ahora Counter Ah Ya sé lo que falta Espérate Ya sé lo que falta Perfecto Pam 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 Esto falta Falta Esto No tiene suficiente Dinero Vale Pues voy a hacer Una cosa Y va a ser Vender Un poco De tejado Esto es lo que hay Y si llueve Pues se va a mojar El restaurante Pero Pero lo primero De todo Es Esto ¿De acuerdo? Entonces Ahora en teoría Se podría hacer Creo Se supone A ver Por favor ¿Por qué no lo haces? Cocinero No Ah Ya sé lo que falta También Ya está Ya está Se necesita Esto de aquí El counter Esto El armario O la O como quieras No Eliminar el suelo No Vender Perfecto Eliminar el suelo Perfecto Perfecto Pam 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 Y Pam 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 Sería un poco Caótico La situación Pero Se puede solucionar Esto se coloca aquí Pam Se pone suelo Por favor Porque no podemos estar sin suelo No puede ser Suelo Madera Pam Y vamos a Pintarlo de color Marroncito No, espérate Ok Sí Así se queda Así se queda el restaurante Dime que ahora Sí que sirve Cocinero ¿Por qué no quedan? ¿Por qué no se pueden? ¿Por qué no se puede? Comprar ¿Por qué no? Comprar Pam Pam Ah, es esto Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Y dirás Pues muy bien No ha mejorado el restaurante Ya lo sé Las cosas como son Pero Pero bueno No pasa nada No pasa Res de res Poco a poco Irá cogiendo Forma el restaurante Quieres Quieres eliminar el techo Por favor Vender Vender Si total Tardo o temprano Voy a tener que hacer Una Un segundo piso Así que En parte Esto Da un poco igual ¿Sabes? Quitar esto En serio En serio Elimina Elimina El Ahí está Vender Vender Perfecto Pam 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 Perfecto Por fin Aleluya Y dirás No es el mejor restaurante del mundo Pero Pero es un buen restaurante Las cosas como son Hombre Mejor que el que estaba antes Pues sí Las cosas como son A ver Mucho No voy a poder ganar ahora Porque es poco Pero Tiempo al tiempo Chicos Por lo menos Es diferente Este restaurante El Techo Lo voy a ir eliminando Porque como iré Haciendo Un segundo piso Yo creo que Podemos ir avanzando Vendiendo Esto ¿Sabes? Vender 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 Como haré el segundo piso Hoy no Repito Si hay apoyo En el episodio de hoy Como en el vídeo anterior Pues entonces En el siguiente vídeo Pues intentaremos hacer el segundo piso Pero De momento De momento De momento Esto es lo que hay Entonces vamos a poner la pared Ponemos pared Ponemos pared Y ponemos pared Y dirás No hay ventanas De momento No No me voy a gastar El presupuesto En ventanas Pam 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 Creo que no se puede pintar la puerta Así que me tengo que comentar De momento Esto es lo que hay A ver Perfecto Habría que poner Más citas Así que Vamos a ir poco a poco Aumentando Así tozado Entonces Podríamos poner Esto de aquí Por ejemplo Esto Esto puede quedar bonito ¿Eh? Esto Y la mesa Podría ser Mesa Pues Yo que sé Esta mismo ¿Sabes? Y por lo menos Esto le da Un toquecito Diferente Ha flipado Ahora mismo Normal Normal Es que Lógico Lógico Y entonces Vienen estos Aquí Menú infantil Imagino Y cuando se vaya Esta Vendo esto de aquí Y pongo Otra silla En este lado ¿Sabes? O aquí Al lateral Marchando Dos aguas Para la mesa Uno Espero que Esta Se marche Enseguida No es porque Quiera que se marche Pero Pero oye Que por lo menos Que deje un poco De dinerito ¿No? Que deje un poco De money Fuera Vamos Fuera Perfecto A ver A simple vista Muy bonito Lo que es muy bonito El restaurante No es Pero Pero Va cogiendo Poco A poquito De momento Solo tenemos Estos trabajadores Es lo que hay Menú Ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¡Woo! Nos ha dejado propina Y todo Increíble Increíble Pizza Perfecto 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 Vale Déjame que Vender Y vender ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Va a ser Colocar Otro Asiento Aquí ¿Sabes? Entonces Voy a colocar Otra vez Otro Y otro Ah, perfecto No se puede Genial Genial Mesa para uno No hay Lo siento, señor Bueno Se puede sentar aquí Pero Tiene que ser mesa de uno No hay mesa de uno, señor No se quiere sentar Bueno, pues nada Pues no se siente Usted mismo Usted mismo No Oven ¿Qué es eso de oven? Ya empezamos otra vez Con lo de oven Proceder Ah, claro Pate Pan Eh Cocina Ta 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 Perfecto Otra vez Tengo que hacer lo mismo Genial Pan Pan Vender Pan 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 Mira, de momento La puerta se va a ir a tomar viento ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto también Esto de aquí también Y esto de aquí También a tomar viento Entonces Cocina Básicos Aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, pues nada Vender ¿Cuánto es? 150 Pero bueno, estamos ¿Crees que sí o qué? Ahora sí, ¿no? Perfecto Se supone que ahora sí Se supone A ver ahora Pero que ahora sí, ¿no? Espero A ver ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, es el horno ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que era el horno? Pan Pan Perfecto Un momento Esto es lo que hay No hay más Que no tenemos mesa para uno Señor cliente Siéntese usted aquí Siéntese usted aquí No No quiere ser Bueno, no Usted mismo Usted mismo Croquetitas ¿Por qué no atiende este señor? Pues no tengo idea A ver Trabajadores Anda, tómate un descanso Porque estás un poco El chef Está contento Pero no está contento ¿Sabes? Yo creo que hasta que no tenga una mesa para uno Este no se va a ir Por favor Señor Camarero ¿Se puede usted ir a tomar viento, por favor? Gracias ¿Puede hacer usted el descanso? Estaré muy bien Las cosas como son Mesas No Si hasta un poco Es que Si me dijeras Que viene el conjunto ¿Sabes? Estaría muy bien Que vinieran un conjunto De sillas y mesas Pero No viene No Res de res Res de res Y el tío se ha quedado ahí Como un pasmarote Genial A lo mejor hasta que no se vaya Néstor No se va a sentar ahí Pero bueno Está haciendo un poco El tontillo Señor camarero Como no haga usted su trabajo Le despido Insofacto Este mismo Atenta a las consecuencias Atenta a las consecuencias Por cierto Voy a ir a menú Menú infantil Freidora ¿Esto qué es? Receta avanzada Vale O sea Se puede poner Ah Mira Te pone el precio Ok Ok Menú Se puede cambiar El precio En plan Se puede poner Otro precio Quitar menú Velados No, no lo quiero quitar No lo quiero quitar Está bien Porque te pone Tortilla española Oven Freidora Vale Si tuviera una freidora Se pueden hacer más cositas Entonces Cocina Freidora Que está aquí Vete tú Vete tú A conseguir eso ¿Sabes? Vete tú A conseguirlo ¿Por qué no le Bueno Está haciendo La tortilla Imagino Espero ¿Qué está haciendo La tortilla? ¿Qué está haciendo Señor en el horno? ¿Qué está haciendo Este señor En el horno? Espero Que esté haciendo La tortilla Para el señor Que si no Cuando quieras Tú No hay prisa Señor camarero No Para nada hay prisa Usted A lo suyo A lo suyo Señor Tranquilidad Que hago con el pánico A ver Espera Eh Ustedes Sigan Así Sigan 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 Ustedes Sigan Que para nada Para nada Les voy a echar A tomar viento Todo el mundo Perfecto ¿Qué? ¿Te has quedado Buc o qué? Se quedó Buc Pam 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 Perfecto A tomar viento Señores Entonces Restaurante ¿Está abierto O está cerrado? No tengo ni idea A ver Pam 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 Abrir Vamos a abrirlo ¿De acuerdo? El restaurante Y voy a atender A la gente ¿De acuerdo? Vamos a atenderles Ahí está amigo mío Entonces Cuando consiga un poco más De dinero Lo que voy a hacer Va a ser Pues Mejor Un poco El restaurante Porque está un poco Cutre Las cosas Como son No nos vamos a engañar Está un poco Cutrecillo Pam 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 Perfecto Marchando unas bebidas Para la mesa Uno Por favor Píllalo todo Ya que estás ¿Sabes? Ya que estás Lo pillas todo Marchando unas bebidas Para la mesa Pam 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 Me he dicho Pam Perfecto Un platito de agua Se dice una botellita de agua Señorita Señorita ¿Cuánto vale la botella de agua? Bebidas Ver 5 euros Una moneda Oye una moneda Una botella de agua Esto se puede bloquear No se puede bloquear Imagino que luego se pueden poner Capuchinos Y cositas de esas Supongo No tengo la idea Pero Espero que sí Oye Beban con calma Hombre Tampoco Estamos aquí Ahí está Perfecto Imagino que eso es un vermulcito ¿No? Y ahora Pillarán La comida Por favor Pidan cosas 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 Pidan cosas Uh Paellas Pam Marchando Cuatro paellitas Bueno Tres Pam 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 Creímos esto Voy a cocinar Las tres Pizzas Las tres pizzas ¿Sabes? Y así Luego lo llevo Todo a la vez Yo creo que sería Lo mejor ¿Sabes? Porque para ir De uno en uno Eso es un poco Absurdo Las cosas Como son Así que Ya sé que está completado El día A ver Le doy a Aquí Pero primero Déjame que Termine de cocinar Esto Bloquear Bebidas Perfecto Entonces Ahora sería Pam 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 Marchando Tres paellas Marchando Tres paellitas Rica Rica Recién salidas De La Freidora Bueno Freidora no Pero Pero Están recién Hechas ¿Usted qué quiere Señorita? Señorita Menú infantil ¿Qué quiere usted? Oh Está sorprendida Esa muchacha Está sorprendida Eh Nada Pues no No quiere nada Esa chica No quiere Res De res Esa muchacha No quiere nada Recogemos platos Además ¿Para qué coges el menú? Si no quieres nada ¿Para qué lo coges? Pam 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 Marchando Unos churros Un helado Y otro helado Pam 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 Perfecto Bueno Un helado no Dos helados Perfecto Finalizamos Primero Hacemos los churros Y ahora Pues Un helado Supongo Ah O sea que los helados Son caseros Bueno O no Oye pues Esto tiene un Tiene mérito Esto Tiene mérito Perfecto Saca los helados Y vamos Y vamos a hacer Otro No sé Que estará Frayendo Supongo Que quemará Primero La La fresa A ver No soy experta En helados Pero bueno Starberry Ice pop O sea Es un helado Casero Increíble Que más Los churros Ok Ahora habría que hacer Churritos Marchando unos churros Para el señorita Vamos Que era Vamos Mesa 1 Ahí está Cocinando Espérate Niña Que se está haciendo Y hasta se supone Que no quieren nada más Se supone Así que Espérate Pam Pam Y pam Perfecto Marchando Dos heladitos Pam 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 Y unos churritos Con chocolate Pero quiere nada más Señor No, no, pues nada Pues nada El señorito No quiere nada Cuando Se vayan Y dejen La propina Pues entonces ya Podremos mejorar Un poco más El restaurante Un poquito Se viene bostezo Perfecto A ver Coge Plato Money Money Obtener Que me han dado Un coenco Muy bonito Las cosas Como son Precioso El cuenco Las cosas Como son Pam Pam Pintense aquí Por favor Se lo estoy diciendo Gracias Entonces Pam 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 Voy a poner Otra mesa Todos Hacemos así Hacemos así Hacemos así Ponemos una aquí Y otro que Esto ya Va cogiendo Otra forma Entonces ponemos Paredes Puerta de cristal Ahí está Puertecita de cristal Otra aquí en medio ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Ventana Vamos a poner una ventana Por favor Porque esto de De estar en un restaurante Sin ventana No tiene mucha lógica Que ponemos una aquí Otra aquí Otra aquí Y no tengo más dinero Así que Esto es lo que hay Vamos a pintar Las paredes Por favor Pintemos las paredes Pam 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 Aparcado Perfecto ¿Por qué son diferentes Las paredes? Creo que sé No soy experta En paredes A mí ¿Qué me cuentas? Pam 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 Perfecto Pillamos Esto Pam Pam Y llevamos Pam 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 Perfecto Entonces ahora Trabajadores Vuelve a A tu sitio Y vuelve a tu puesto También Perfecto Ahora sí Ya Poco a poco el restaurante va cogiendo forma poquito a poquito ahora habría que poner más mesas más todavía entonces esta zona me gusta como está puesta vamos a mirar a ver la cocina cómo lo hacemos estaría bien hacer que fueran el segundo piso o sea hacer la cocina arriba entonces poner a ver escaleras 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 o se pueden poner ascensores pero esto que es genial pero de momento no tenemos ese nivel de momento todo lo que hay no hay más no hay más cero likes hombre dale like que haces que no las dan todavía dale aquí luego a ver esto ya tenemos una magdalena andando por la calle como si nada tú vas por la calle y ves una magdalena andando con bigotes lo más normal del mundo esta mañana me he encontrado una por la calle y dicho hola qué tal cosas que pasan no cosas que pasan casi dos estrellas vamos aumentando vamos aumentando marchando una paella y dos tortillas francesas bueno tortillas más bien de de cosa más pero cocinero o sea camarero porque no te esperas a que el señor cocinero acabe los platos y luego tú ya te llevas todo en lo más normal del mundo que es lógico vamos a ayudar al cocinero porque si no el pobre va a ir atabalado y al camarero también perfecto qué haces que se te quema la comida ah no quiero a mí no pasa nada vale olvida ese momento no ocurrió imagino que está calentando leche no tengo ni idea no tengo ni idea perfecto vamos a batir suficiente suficiente pam pam ahí está lo más normal del mundo metes el gazpacho en la nevera y a los cinco minutos está hecho lo más normal del planeta bueno estos en realidad son churros bueno era un helado lo que hice perfecto es que el otro sigue yendo de uno en uno yo lo entiendo a lo mejor si hay más cocineros pues entonces se van acumulando los platos y van más rápido y dirás hay lavavajillas pues no hay lavavajillas estoy cuenta ya y sí le he quitado toda el trabajo al chef estoy mind no pasa nada hagá donde los platos que yo también quims porque él que esto también me gusta a mí vatido Batido, el helado está batido, el helado, el helado, el helado está batido, el helado, el helado está batido, batido. Hola, ¿te gusta la canción? Si es que se llama el helado está batido. Suficiente, vamos para aquí, el helado, la neverica, bueno, lo que acabo de ver, lo que acabo de ver, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo muchachito, todo esto para mí. Ahí está, perfecto. Bueno, me voy para aquí, obtener, ¿qué me ha dado? Un plato muy bonito, precioso el plato, las cosas como son. Uy, esta batido ya está chunga, hay que mejorarla, hay que mejorarla. Ha hecho un ruido muy raro, ha hecho un ruido muy raro la batidora, hay que, cuidado, 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 ojo, piojo, 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 perfecto. Entonces, a ver, cocí. Freidora, la ponemos aquí al lado, ponemos lavavajillas, importante. Ah, perfecto, no tengo dinero, genial, genial, increíble. Ahí está. Y le vas, oh. Pam, 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 nah. Ok, vamos a cocinar. Cocinamos, 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 cocinamos. La próxima compra de la cocina va a ser el, ¿cómo se llama? El, el lavavajillas, que no me salía la palabra, no me salía el, pam. Y sí, tendría que contratar a otro camarero, pero de momento, uh, perfecto. Me pica la pierna, me rasco un poco y seguimos. A ver, pam, 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 pam. Estamos crazy, ¿so qué? 300. Vale, vamos a colocar otra cocina. Y la voy a poner, pam, 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 pam. Y la voy a poner aquí ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué acabo de hacer? No tengo idea Vamos a colocar La cosa esta No, 85 tampoco No llega al presupuesto ¡Ah! Perfecto Cocinamos esto De momento la freidora No la ha utilizado ¿Por qué? Y yo que sé por qué Ahora le doy aquí Le doy aquí A ver qué nos regala el juego Desbloquear ¿Eso puede poner pestado o algo? Tortilla española, menú infantil Venga va Vamos a añadir algo al menú infantil Que no sea siempre lo mismo Que no sea siempre lo mismo Influencer Increíble Increíble Casi dos estrellas Cero likes Vamos avanzando ¡Woo! Vamos Rapidito que no tengo todo el día Dinerico, dinerico Dinerito, dinerito ¡Woo! Dinerito, dinerito ¡Woo! El baile del dinero El baile del dinero El baile El baile El baile del dinero El baile del dinero El baile El baile El baile del dinero El baile del dinero ¡Woo! ¡Hala! Perfecto, ya tenemos baile Del dinero Ya en Spotify Vamos a poner esto aquí ¡Hala! Los dos juntos ahí troceando cosas ¡Pam! ¡Pam! ¡Mira! Tiene un hambre el chef Todo el rato está hambriento ¡Mírala! ¡Mírala la cara que tiene! Bueno, también te digo que ya la cara esa Que le puse, soy yo, ¿eh? La que le puse esa cara Puedes personalizar a los jugadores Eso sí quiere sumular Las cosas como son De momento la freidora No es por nada No es por criticar Pero la freidora está un poco sucia Esto y esto ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Ahí se ha cagado una paloma ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Esto y esto qué es? Eso es caca Hay que limpiarlo Hay que limpiarlo ¡Bueno, dinerico! ¡Dinero, dinerito! El baile del dinero, acuérdate Esto no sube Esto no sube ¿Por qué no sube? Yo qué sé Siéntate un poco Siéntate Sonríe a la cámara Alá, podemos continuar Podemos continuar Bueno, aquí Oye, no es por nada Pero en mi restaurante Viene gente famosa Es que Es que Es que Es que somos muy profesionales Normal que venga gente famosa Normal Normal, chica Es que normal Normal Es que es muy lógico El mejor restaurante del planeta Normal Perfecto Es el sonido de cuando se cocina ¿No? Es un sonido de la cocina A ver Saca esto ¿Hay que cocinar más? No, perfecto Ah, más adelante O a ti Más adelante O a ti Te he quitado el puesto Ajá Para ti A ver Vamos a colocar la pared Perfecto Perfecto Increíble Espectacular Sensacional Perfecto Habría que colocar otra cosa de estas Para que no pase lo que ha pasado antes Así que En cuanto se pueda Coloco otra cosa de estas Otro cacharro de esos Estamos todo el día trabajando ¿Has visto? ¿Has visto? Completado también Que somos muy profesionales Manzana Perfecto Me encanta el zumo de manzana ¿Eh? Por cierto Me encanta el zumito de manzana Esto Y esto Me lo llevo Por supuesto No me ha dejado nada Qué fuerte No me ha dejado ningún regalo Qué fuerte Qué vergüenza Qué vergüenza A ver Pam 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 Oh ¿Qué he hecho? Pam Pam Perfecto Aquí Podría colocar Esto Pam 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 ¿Qué haces? Estoy creando No No me distraigas No me distraigas Que estoy creando Estoy Estoy creando Ya está Estoy creando A ver A ver Ta 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 Electrodomésticos Sí Una tele gigante Perfecto Muy bonito ¿Eh? Un extintor No me vendría nada mal ¿Eh? No es por nada ¿Eh? No es por ser café Pero si se quema el restaurante ¿Qué se hace? ¿Qué? ¿Qué haces? Vamos a poner esto porque hace calor Y lógicamente Ah, que no tengo techo Perfecto Perfecto Es verdad que lo he tenido que vender antes Porque estaba mal de dinero Así que Ya tengo que vender el techo Desde luego Vamos a poner De momento Vamos Ah, perfecto Tampoco tengo para el aire acondicionado Genial Vale, pues voy a hacer una cosa Pam 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 Entonces Coloco Esto Esto Ah, no Es verdad que no tengo A ver Esto Aquí Tampoco Pero ¿Cuánto cuesta un aire? Ciento de Buuuh Espera Bueno, pues mira Sabes qué Yo mejor Me lo gasto En decoraciones ¿De acuerdo? Cocina Vamos a colocar Pues yo que sé Sal y pimienta Vamos a colocarlo aquí Pam Vamos a colocar Esto Que no vendría nada mal No, espérate Esto Yo lo colocaría aquí ¿Eh? Ahí Lo típico de Ya está el plato listo ¿Sabes? Es lo típico de los restaurantes Aquí Pam Pam Bueno, por lo menos aquí en España Creo que es Activo menú Aquí creo que hay un antiguo menú Aquí Pam Por favor coja el dinero Chiquilla Coja el dinero Gracias Muy amable Ya te vale A ver Vamos a poner más cositas aquí Por favor Pam Pam Tante de menú No Eh Taza de utensilios Podría ser interesante Esto es lo de los cuchillos Pero claro Si no hay ninguno Que sentido tiene ¿Sabes? Ah Podría haber aprovechado Y poner el ¿Cómo se llama? Vale Voy a poner la batidora Que tiene sentido Que la ponga aquí ¿No? Ahí está Perfecto Podría haber pillado el lavavajillas Pero bueno Es igual No pasa nada Para la próxima Si por lo menos Que le dé un toque ¿Sabes? A la cocina Que le dé un toque Un toque Marchando Marchando Una de patatas fritas Para el menú Uh Casi dos estrellas Bueno Vamos avanzando Vamos avanzando Pam No entiendo lo que pone Pero bueno Tampoco me interesa mucho La verdad Tampoco me interesa Lo que pone ahí ¿Qué es esto? A ver Pam 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 ¿Qué se supone que es color blanco? Es color caca ¿Sabes? Es su color caca Mesas No voy a poner Las sillas primero Las sillas 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 Aquí Pam Pam Uno Y dos Ponemos Otra Ah perfecto No tengo dinero Genial Pam 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 Mesas Mesas Y como no llega el dinero Me tengo que montar Genial Bueno Bueno pues esto es lo que hay Esto es lo que hay No hay más ¿Qué quieres personaje? ¿Qué pasó? A ver Contratar A más cocineros Y camareros Pero No llega por supuesto Así que esto es lo que hay Llevo casi Una Hora Vamos a estar un ratito más ¿De acuerdo? Y vemos que hacemos Pam 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 Freímos esto Perfecto Vamos 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 Perfecto Tortilla Marchando una tortilla Rapidito Que no tengo todo el día Pam Pam Tortilla Española ¿Qué haces aquí camarero? Atienda a los clientes Dale conversación Hombre A ver Mirad Uno saltando por ahí ¿Por qué saltas por ahí? ¿Qué haces? Uh Money Money Perfecto Entonces Pam Pam No llega al presupuesto Genial Bueno Pongo la silla Ahí está Porque para la silla Sí que lleva Y ya para la próxima Pongo la mesa ¿Sabes? Y entonces ya aquí Tenemos más clientada Oye a ver Comparado con el vídeo anterior Sinceramente Me gusta más este restaurante Porque el anterior Era un poco Caquito Pero bueno A ver Era el comienzo Es normal Que al comienzo Las cosas no vayan muy bien No sean un poco cutres De hecho Si te fijas En mis vídeos De acuerdo Por hacer publicidad Pero bueno Ya que estamos Un poco de publicidad Pues no estaría nada más ¿No? Pues que Si te miras Mis vídeos principales O sea Mis vídeos primeros Del canal Y los comparas Con estos últimos ¿Sabes? Ahí está la respuesta Atente a las consecuencias Si tú quieres verlos Allá Allá Tú Tus consecuencias No sé No sé Pero si quieres Puedes verlos Perfecto A ver ¿Cuánto valía la mesa esta? ¡Hala! 120 Pero bueno Bueno Merece la pena Siéntense aquí Por favor Día Completado Perfecto Bloqueamos esto Zubo de piña Para el niño Y la niña ¡Woo! Genial Marchando Un cafetito Para la señorita Vamos a ayudar Un poco al cocinero Que el pobre está El pobre está Atabalado A ver Trabajadores Vamos a darle un poco Que descansen ¿No? Que descansen Que descansen Pam 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 Vamos a darles Un poco de descanso Que si no Los pobres Van a estar Agobiaditos Y hay que Tomarse sus descansos ¿De acuerdo? Con esto Y con todo Hay que descansar Pam 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 De acuerdo Recogemos platos Marchando Pam 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 Freímos esto ¿De acuerdo? Marchando un cafetito Para la señorita De la mesa Dos Esto Vamos a ir Lo que voy a hacer Va a ser todos los platos Y luego los voy a llevar ¿Vale? Porque si no Pam Pam Vamos que se puede Se puede Se puede Pam 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 Perfecto Freímos esto Paella Tortilla Y creo que estos son croquetas Me parece Se ha hecho de día ya Bueno Es que estamos 24 horas currando Pam 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 Freímos esto Ah Es un menú infantil Vale Guay 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 Freímos esto Tortillita Para la niña Pam 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 Gazpachito Y mientras se cocina esto Pam 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 Perfecto Atención ¿Quién quería paella? Aquí está El menú Ah vale Paladar niñas Pequeñillas El gazpacho El gazpacho Ya está listo Y fresquito Perfecto Suficiente Pam 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 Gazpacho Para la señorita Y tortillas Para el señorita Me falta la mesa Me falta poner la mesa Ya lo sé Pero bueno De momento Voy bien Voy a esperarme un poco más Y les traigo otra vez A los trabajadores Voy a esperarme un poco Y ahora Les traigo de vuelta Voy a esperar Yo creo Un poco más Para todo esto Lo que se ha conseguido Perfecto ¿Eh? Ah vale Pensaba que había subido Lo de las estrellas Pero no Pam 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 Pidan Pidan cosas Pidan cosas Pim 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 Eso es cuando piden cosas Pam 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 Marchando Para la mesa Dos Pam 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 Anotamos todo Pam 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 Me he dicho Ahí está Pam 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 Cocinamos 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 rapidito Turutututu Parapapapa Piripipi Poropopo Poropopo Ya podéis dejarme Una buena propina ¿Eh? Porque no veáis Lo que vais a comer Pam 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 Que yo como mucho Pero vamos Que tampoco es para pasarse Tampoco hay que pasar Pasarse También te digo La freidora No sé para que la he puesto Si no la usan A lo mejor es más adelante Pero bueno Yo la he puesto Por si acaso Voy a hacer que luego El juego me lo pida Perfecto Ahora llevo los platos ¿Eh? Teniendo en cuenta Que solo se pueden utilizar Llevar tres o cuatro Pero bueno Pam 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 Marchando Una paella Y otra pa' ti Esto Ya está Ah no El menú infantil Ahí está Y ahora se supone Que Perfecto Trabajadores Vuelve al trabajo Y vuelve al trabajo Suficiente Hombre que ya han descansado ¿Eh? Han descansado Está Muy bien Así me gusta Que trabajen Pim pam Puru popo Pira pa pa Piripipi Poro popo Perfecto Perfecto Bueno 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 Hacemos aquí unos pros Se supone que ahora Perfecto Se supone que ahora Tendría que venir más gente Bueno, si es que se acaban ya de comer Porque vamos, no vean lo que comen No vean lo que jalan Madre mía Pam, pam Pam, pam Perfecto A ver, vamos por aquí Ha bajado ¿Por qué? ¿Por qué bajó? A ver, Roberto, ¿cómo vamos? Una hora Y cuatro minutos Ok Vamos a intentar subir un poco más Y poner la mesa aquí Para que vengan más clientes Y con eso, pues ya Nos despedimos, ¿de acuerdo? Así que Vamos a esperar un poquito más A ver cómo Avanza el restaurante Que, oye, va cogiendo Mucha forma Va quedando guay Las cosas como son Churros para niños Aquí está La propina Por favor, pilla esto, hombre Gracias Entonces vamos a hacer La mesa Esto 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 aquí Entonces con eso Puedo captar más clientes ¿De acuerdo? Ah, perfecto Bueno, no pasa nada No pasa nada Entonces ahora Con la siguiente Visita El dinero ya Irá subiendo Un poquito más Aún así Tengo pocos trabajadores Habría que Intentar Pillar A otro chef Porque este El sueldo No puede ¿Cuánto? ¿Cuánto costaba? Que no me acuerdo 500 Madre mía Madre mía Pam 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 Servicio de domicilio Hombre Te quiere mejorar Pam No sé qué hacía este Pero Ah Tengo que añadirlo Pues no No lo voy a añadir No lo voy a añadir Pam ¿Qué haces? Enfadado Son Son Fútbol Colectamos esto A ver Sumo de uva Otra cosa Refrescar opciones No hay más opciones Entonces ¿Para qué me das la opción De refrescar? Café Late Mira Diferente Vale Ok Perfecto Opciones Pues café Y O sea Otro café Y tenemos también Pues un zumo de uva Así que genial 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 Aunque también te digo Con tanta bebida Esto se está convirtiendo En un bar No en un restaurante Pero bueno A ver Ocultamos esto Que no nos interesa Y de momento Espérate Voy a cocinar esto Pam 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 Freímos esto Pillamos esto Ya le estás quitando el trabajo al cocinero No le estoy ayudando Simplemente le estoy echando una mano Preímos esto y ya el resto de cosas que lo cocine el chef que para eso se le paga se supone se supone que se le paga un sueldo pero pero bueno tan tan perfecto a esta cocinero cocinero menos mal menos mal que les ayudo pero sí ya sé que poco a poco puedo ir contratando a más peña pero esto más adelante cuando tengamos más money de momento fuera freímos y esta batidora ya esta batidora está chunga está muy chunga porque no te esperas a cubrir platos y los llevas todos bueno pues hasta aquí bueno saludamos a esa madalena andante hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy espero que te haya gustado si es así le das tu like suscríbete para más contenido como éste y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo directo de hoy pues nada nos vemos en la próxima adiós